Entrenamiento para nuevos creyentes 5 Bautismo en agua Jesús les ordenó a todos los que creían en él que se bautizaran tal como está escrito en Mateo 28 del 18 al 19 Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El ser bautizado significa ser totalmente sumergido Cuando una persona se arrepiente de su pecado y cree que Jesús murió por ella esa persona debe bautizarse ante muchos testigos por medio de sumergirse completamente dentro de las aguas y ser levantada fuera de ellas nuevamente ¿Por qué mandó Jesús eso tan extraño? Es lo que vamos a considerar y a estudiar acerca del bautismo en agua Y lo primero que tenemos que hacer es entender entendiendo el bautismo en agua El entender el significado de lo que es el bautismo en agua es la clave hacia una vida cristiana liberada y victoriosa El acto de sumergirse bajo las aguas y volver a salir a la superficie es un cuadro que demuestra lo que ha sucedido en la vida del creyente cristiano es un símbolo es un acto de fe en el cual estamos representando verdades maravillosas verdades gloriosas de la Sagrada Escritura Hay cuatro etapas de la obra de Cristo representadas en el bautismo en agua La primera etapa es que Él murió Yo morí con Él Eso es cuando yo me entrego en las manos de otro para ser sepultado Nadie se puede bautizar a sí mismo Tenemos que ser bautizados por alguien más porque cuando alguien muere no se puede enterrar a sí mismo Y eso está claramente revelado por el Espíritu Santo en Romanos, capítulo 6, versículos del 6 al 7 Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado Segunda etapa Él fue sepultado Yo fui sepultado juntamente con Él Cuando la persona que nos bautiza nos sumerge en el agua Eso está simbolizando la sepultura Estamos siendo sepultados Eso está revelado en Romanos, capítulo 6 en los versículos 3 al 4 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva Tercer etapa Él fue resucitado Yo tengo una nueva vida en Él Cuando nosotros salimos del agua ese símbolo de la resurrección Así como Él resucitó nosotros también resucitamos Si eso significa que tenemos una nueva vida en Él como está escrito en Romanos, capítulo 6 de los versículos 4 al 5 Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la enseñanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección Y cuarta etapa Él ascendió Yo ascendí en Él Cuando salimos del agua y ya salimos del lugar y nos vamos a enfrentar la vida a enfrentar los retos de cada día Entonces eso es ya la vida en Cristo después de haber muerto sido sepultado y resucitado como Jesús que murió fue sepultado resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre cumpliendo su ministerio como sumo sacerdote como intercesor Esto está descrito en Efesios capítulo 2 versículo 6 Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Pero ¿Qué es el bautismo en agua? Es importante entender que el bautismo en agua es básicamente dos cosas Lo primero que el bautismo en agua es es que es su servicio funeral La vida cristiana comienza con un funeral El funeral de su vieja naturaleza de su viejo hombre de su vieja mujer de esa carnalidad que le tenía esclavizado al pecado al mundo a la carne Un servicio funeral no es para matar a un hombre El servicio funerario es conducido sólo cuando ya está muerto Así que debido a que nosotros hemos muerto en Cristo procedemos a enterrar nuestra vida antigua en el bautismo en agua Y precisamente eso es el bautismo Es la manifestación externa de algo que ya sucedió internamente Cuando recibimos a Cristo nacemos de nuevo morimos al pecado resucitamos a una vida nueva Al bautizarnos estamos confirmando estamos demostrando externamente lo que ya sucedió internamente y es muy importante entender esto que hemos sido muertos que el bautismo es el servicio funeral de alguien muerto ¿Quién es ese muerto? Nuestro viejo yo Agustín de Hipona el que es considerado padre de la teología moderna en sus confesiones él escribió que él fue una persona muy libertina él literalmente dijo soy el mejor hombre para cualquier mujer y la mejor mujer para cualquier hombre él practicaba la liberalidad sexual el libertinaje sexual corregir corregir él vivía en un libertinaje sexual desbordado sin embargo conoció al Señor Jesucristo y se entregó se consagró a Cristo y caminó en santidad por el resto de sus días pero cuenta también en sus confesiones que cuando fue a Hipona que es en donde había nacido a visitar a su mamá que ya tenía algunos meses que no iba en la plaza pública se encontró con una mujer cuando la mujer lo vio le dijo Agustín te he extrañado te he estado esperando precisamente mi marido se acaba de ir de viaje y estoy sola en la casa por favor ven vamos disfrutemos de nuestro amor como siempre lo hemos hecho Agustín se la quedó mirando extrañado y le dijo disculpe señora no sé de qué me habla yo no sé quién es usted no sé por qué me está diciendo esto y la mujer le dijo Agustín no seas cínico y desvergonzado tú y yo hemos sido amantes por muchos años yo conozco todo de ti y cada vez que mi marido no está tú vienes a la casa y cuando está nos vamos al establo o algún otro lugar pero durante muchos años hemos sido amantes como que no me conoces y entonces Agustín mirándola a los ojos le dijo ah se refiere usted al Agustín que era su amante y que cometía adulterio y fornicación con usted mire señora le tengo una mala noticia ese Agustín ya se murió y yo fui a su funeral yo fui testigo cuando él fue enterrado y este que está enfrente de usted es el nuevo Agustín y este nuevo Agustín a usted no la conoce y no practica lo que el antiguo Agustín practicaba así que con permiso señora que llevo prisa y se fue y la dejó plantada eso tenemos que hacer cuando nos encontremos con personas con las que antes hacíamos cosas en la carne tenemos que decirles que ahora somos una nueva persona porque ese es el segundo significado del bautismo el significado es su resurrección a la nueva vida como dice Romanos capítulo 6 del versículo 8 al versículo 11 y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñorea más de él porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas más en cuanto vive para Dios vive así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro usted se levanta de las aguas bautismales demostrando y declarando que es una nueva creación en Cristo las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas usted ya es una persona diferente porque en Cristo Jesús él nos quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne en Cristo Jesús él nos dio una nueva naturaleza en Cristo Jesús hemos pasado de un reino a otro y de eso vamos a continuar explicando la palabra de Dios afirma que el bautismo no es algo opcional sino una práctica por el propio Señor Jesús el que creyere en mí y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado dice la Biblia en Marcos 16 16 por medio del bautismo aquellos que se entregan a Dios pasan a formar parte del cuerpo de Cristo y uno de los mayores ejemplos es el Señor Jesús que descendió a las aguas y así comenzó su ministerio aquí en la tierra el bautismo en las aguas es un punto fundamental para quienes desean realmente una vida nueva en el Señor Jesús de la misma manera que el entierro es una ceremonia que consuma el quiebre del último lazo entre el hombre y su vida terrenal a través del bautismo en las aguas hay una división públicamente consumada de nuestra vida natural con la verdadera vida cristiana dejando de existir nuestro yo hacia el pecado el cual no tendrá más dominio sobre nosotros el bautismo también puede significar la entrada de una persona a una nueva forma de vivir ya que el agua es el elemento más natural y purificador razón esencial por la que el bautismo se realiza en las aguas tenemos que comprender entonces los dos reinos colosenses el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo cada hombre o mujer que ha nacido en el mundo ha nacido en el reino de las tinieblas ha nacido como esclavo o esclava del dictador satanás no hay manera de escapar de tal reino excepto por la vía de la muerte y no hay camino hacia el reino de dios excepto a través del nacimiento así que jesús vino a ser tanto nuestra muerte como nuestro nuevo nacimiento lo cual declaramos a través del bautismo en agua entendamoslo bien del reino de satanás del reino de este mundo gobernado por el diablo no se puede salir a menos que uno muera es la única manera de como podemos salir de ahí y la única manera de poder entrar al reino de dios es naciendo en el reino de dios por eso es que nos es necesario nacer de nuevo cuando nos arrepentimos cuando creemos en jesús y le pedimos que entre a nuestro corazón que nos salve por la fe sucede allí dos milagros el primer milagro es nuestra muerte la muerte del viejo hombre de la vieja mujer de la vieja naturaleza y ocurre el milagro del nuevo nacimiento una nueva naturaleza de esa manera salimos del reino de satanás y somos trasladados al reino de jesús al reino de dios también tenemos que comprender las dos razas así como existen dos reinos dentro de cada reino hay una raza diferente la raza adámica habita en el reino de las tinieblas y la nueva creación habita en el reino de dios vayamos un poco más adelante en esta explicación de las dos razas primero el primer adán en primera de corintios 15 22 y romanos 5 12 nos habla del primer adán porque así como en adán todos mueren también en cristo todos serán vivificados adán fue el padre de todos nosotros de la raza humana entera el pecado de adán nos apartó a todos de dios debido a su pecado todos heredamos sus rebeliones y naturaleza enferma viniendo a ser sujetos a la muerte la descendencia de adán fue llamada la raza adámica sin embargo hay una segunda raza que es el último adán como nos lo dice romanos capítulo 5 versículo 6 porque cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos no había manera alguna de que dios pudiera cambiar a la raza adámica caída tenía que poner fin a esa raza caída y comenzar una completamente nueva jesús fue el último adán él vino como el último nacido de la raza adámica y el primogénito de una raza nueva al ser jesús colgado en la cruz él fue colgado como el último adán el último nacido de la raza adámica cuando él murió en la cruz la raza adámica y la naturaleza adámica pecadora murieron dios mató en jesús la creación caída la raza adámica murió en cristo y esto nos lleva entonces al segundo hombre como dice primera de corintios 15 22 o el segundo adán porque así como en adán todos mueren también en cristo todos serán vivificados jesús vino como el hombre nuevo de dios a través de quien una nueva raza sería creada jesús le levantó de los muertos no como el último adán sino más bien como el segundo hombre el segundo adán la cabeza de la nueva creación tal y como nos lo describe primera de corintios 15 del versículo 45 al 49 así también está escrito fue hecho el primer hombre adán alma viviente el postrer adán espíritu vivificante más lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el señor es del cielo cual el terrenal tales también los terrenales y cual el celestial tales también los celestiales y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial y entonces eso produce la nueva creación como nos lo revela el espíritu santo en segunda de corintios 5 17 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el bautismo en agua declaramos públicamente a todos nuestros amigos y conocidos que ya no somos parte de la raza de adán ni del reino de las tinieblas somos una creación nueva en cristo y pertenecemos al reino de dios y esto le causa confusión a la gente que no conoce la palabra de dios porque cuando ven el cristianismo cuando nos ven como cristianos nos preguntan bueno y que les está prohibido que les está permitido porque la gente piensa en religión en una lista de sí y una lista de no lo que está prohibido lo que no está prohibido lo que está permitido lo que no ellos quieren saber y muchos cuando empiezan a conocer de cristo y les hablamos de cristo tienen esa duda bueno y que es bueno que es malo pero aquí no es cuestión de hacer una lista de las cosas que debemos hacer y una lista de las cosas que no debemos hacer aquí no se trata de reglas o de prohibiciones aquí se trata de una nueva naturaleza y es muy fácil de entenderlo con la ilustración del león y la oveja el león come carne porque come carne el león porque es su naturaleza no lo puede evitar si ponemos a un león y a una oveja en una celda o en un cuarto juntos pues el león se va a devorar a la oveja porque es su naturaleza no lo puede evitar así fue creado sin embargo la oveja no come carne la oveja come hierba la oveja come pasto si ponemos un trozo de carne un filete así bien jugoso delante de una oveja pues la oveja pues simplemente se va a apartar y no lo va a comer porque ni se le antoja ni lo puede digerir su naturaleza le impide comer eso y si ponemos un pasto así bien suculento en frente de un león el león tampoco lo va a comer lo va a oler posiblemente pero ni se le va a antojar ni lo va a querer porque su naturaleza quiere carne no quiere pasto por eso es que los que no han nacido de nuevo no entienden a los que hemos nacido de nuevo dicen cómo te puede gustar eso cómo no te puede gustar esto otro cómo no puedes desear lo que todo mundo desea y lo que todo mundo hace y piensan que estamos sufriendo que estamos negándonos y que nos estamos lastimando y que estamos sufriendo porque queremos hacer esas cosas pero hoy nos abstenemos no no se trata de eso lo que dios hizo es que nosotros éramos leones pero hizo una operación quirúrgica abrió nuestro pecho quitó el corazón de león y puso el corazón de una oveja si tenemos la capacidad de comer carne tenemos colmillos tenemos garras como el león y de pronto esa naturaleza antigua va a querer por instinto seguir haciendo lo mismo de antes y esa es la experiencia de cuando uno empieza a caminar en las cosas de dios de pronto el diablo le ofrece lo mismo que antes y uno participa de eso pero que sucede si obligáramos a una oveja a comer carne la vomitaría después y eso es lo que nos pasa nos sentimos pésimos nos sentimos mal nos sentimos horribles nos queremos morir porque le hemos fallado a dios porque hemos hecho algo que va en contra de nuestra naturaleza y le pedimos perdón a dios y nos apartamos de eso porque si somos leones tenemos la capacidad de comer carne tenemos garras colmillos pero ya nuestro corazón ha sido cambiado pertenecemos a otra raza y ahora disfrutamos del pasto disfrutamos de los pastos verdes disfrutamos de lo que una oveja disfruta disfrutamos la compañía de las ovejas y los otros leones nos hacen burla y nos vituperan y nos persiguen porque no entienden cómo es posible que nosotros siendo lo que éramos antes ahora ya no lo queramos practicar y no es un asunto de que nos está prohibido simplemente es una nueva naturaleza pertenecemos a una nueva raza pertenecemos a un nuevo reino y ese es el verdadero cristianismo es un milagro es una nueva creación de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y el proceso de acostumbrarnos al nuevo modo de vida es el proceso que la vida llama conversión de lo cual vamos a hablar en un tema posteriormente pero eso es verdaderamente lo que simboliza el bautismo cuando hemos sido cambiados cuando hemos nacido de nuevo entonces buscamos a través del bautismo manifestar públicamente que ya somos una nueva creación que somos una nueva raza que pertenecemos a un nuevo amo que estamos en un nuevo reino que somos personas nuevas y diferentes jesucristo fue un hombre de autoridad de hecho él dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra cuando hablaba la gente decía este hombre habla con autoridad él le dio autoridad a sus discípulos la gente reconocía que él era un hombre de autoridad él nunca decía yo sugiero quizás deberían pensar en podrían considerar siempre hablaba con claridad en sus mandatos incluso lo que decía con sutileza sabía que tendría gran y mucho peso él era el hijo de Dios y dijo toda potestad me es dada así que siempre hablaba la verdad no hablaba dubitativamente no hablaba de manera que su mandato fuese opcional siempre iba directo al grano con claridad porque pensaba en sus oyentes quería que entendieran la verdad y la siguieran porque él sabía que era lo mejor en cualquier situación sin excepción lo que deseo hacer solo decir decirles exactamente lo que enseña la biblia no mi opinión ni lo que piensan otros que dice la biblia luego usted decidirá haré lo que dios dijo o simplemente lo tomaré a la ligera el mejor con el bautismo de jesucristo porque jesucristo fue a juan en el jordán a pedirle que lo bautizar recuerda lo que dijo cristo para que cumplamos toda justicia es decir para poder ser obedientes a mi padre celestial debes bautizarme para cumplir el requisito de dios la segunda razón era que jesucristo venía a identificarse con el hombre pecador él nunca pecó él era el perfecto hijo de dios quien murió por nuestros pecados pero era la voluntad del padre que él caminase en medio de nosotros durante esos tres años y comenzó su ministerio identificándose con los pecadores y la tercera razón por la que vino fue porque era simbólico de lo que sucedería cristo moriría por nuestros pecados sería sepultado y luego resucitaría y para que el padre diera su aprobación mire lo que pasó dice la biblia que los cielos se abrieron ya sea que se despejaron las nubes lo que sea y el espíritu de dios descendió sobre jesús como una paloma y luego el padre dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ahora mucha atención jesús el hijo de dios fue bautizado lo hizo por las razones que mencionamos y al ser bautizado el padre dio su aprobación ahora eso nos dice algo muy claramente el bautismo es muy pero muy significativo si no lo fuese jesús no se habría bautizado más más adelante jesús le dijo a sus discípulos dijo por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo mucha atención jesús mismo fue bautizado el padre derramó su aprobación sobre él luego jesús les ordenó con autoridad y dijo toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra por tanto id bautizándoles enseñándoles aquí yo estoy con vosotros que importancia tiene el bautismo para usted quizás aceptó a cristo como su salvador hace ya un tiempo y alguien le habló de ser bautizado y respondió usted más adelante tengo que pensarlo bien tal vez no ha sido bautizado o quizás si lo fue cuando era muy pequeño tal vez salpicaron agua sobre su cabeza o alguien le fue bautizado deseo que veamos en este pasaje y en otros lo siguiente que enseña la biblia jesucristo o el apóstol pablo que enseña la palabra de dios sobre el bautismo lo primero y más significativo es esto que el bautismo viene escuche el bautismo viene después de la salvación después de nuestra regeneración después de nuestra redención después de nuestra justificación es decir el bautismo y la salvación no son lo mismo ningún lugar de la biblia dice que al ser bautizados somos salvos deseo que veamos que hay muchas enseñanzas erradas que han sido enseñadas por tanto tiempo que muchos las han aceptado muchas personas han sido engañadas deseo que veamos que la biblia es muy clara en que la salvación debe preceder al bautismo o este es nulo así que veamos varios pasajes por ejemplo veamos lo que el apóstol pablo escribió en efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 muchas personas lo saben de memoria aquí hablaba de la salvación y que dijo dijo porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de dios no por obras para que nadie se gloríe luego dijo que dios nos ha dado dones para servirle el no dijo bautícense para ser salvos cuando pablo y silas estaban en la cárcel y el guardia vino a ellos tenía mucho miedo porque hubo un terremoto él les dijo que debo hacer para ser salvo pablo les respondió creen el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa preste mucha atención hay personas que dicen si los padres son salvos automáticamente toda la familia es salva él no dijo eso solo dijo que al creer en jesucristo el hijo de dios somos salvos y todos en su familia pueden ser salvos también si creen que jesucristo es el hijo de dios la salvación y el bautismo son dos cosas distintas ahora la pregunta es esta quien debe ser bautizado y al pensar en esto y en lo que acabamos de decir vemos que el bautismo es solo es bíblico bautizar a los bebés pensemos en esto primero que todo diré que gracias a dios por los padres que quieren que sus hijos vayan al cielo realmente es su intención se preocupan por sus hijos pero pensemos en esto cuando se bautiza un niño ya ha creído en jesucristo no entonces porque sus padres lo rocían lo ungen o le derraman agua porque lo hacen porque desean dedicarle su hijo a dios su interés y su deseo por ellos pues le aman tanto que quieren asegurarse de que si algo le sucediera estará bien el único problema con eso es este es algo muy engañoso especialmente cuando es parte de una iglesia que enseña que si se es bautizada en esa iglesia serás algo para siempre no hay ni un solo versículo de la biblia que defienda eso ni uno solo es la teología del hombre la doctrina del hombre pero no es bíblico el bautismo es para los creyentes porque el bautismo declara que por nuestra fe en cristo nuestros pecados han sido perdonados he muerto a mi vieja vida esta es una nueva vida y he decidido seguir a cristo es un testimonio público otro asunto es este cuál es el método bueno en la biblia vemos varios ejemplos de esto jesucristo y juan bajaron al agua así que cuando hablamos de las formas variadas de bautizar algunas iglesias rocían o salpican agua en los bebés o en los adultos y luego está el bautismo por inmersión cuál es la manera más bíblica veámoslo por un momento hay quienes dicen bueno realmente no importa de qué manera se haga el bautismo no importa entonces por qué juan bautizó a cristo por inmersión la palabra griega que se usa para bautismo es bautizo la manera de ver el verdadero significado es esta cómo se usaba la ese idioma la usaban para hablar de un barco que se hunde o alguien que se hunde en el lodo o alguien que se sumerge bajo el agua es decir bautizar significa sumergir pensemos en esto qué le pasó a cristo murió fue sepultado y resucitó de los muertos acaso rociar comunica todo eso uno no podría rociar un poquito de tierra sobre un ataúd lo sepulta asimismo al pensar en cuál es la manera apropiada jesús fue bautizado por inersión si jesús lo ha ordenado y me niego a hacerlo si él nos ordena que hagamos algo y no lo hacemos podemos explicarlo de mil modos distintos pero la verdad es que es desobediencia pura rebeldía contra la voluntad de dios es un pecado contra dios llámalo como quiera pecado rebeldía desobediencia y siempre conozco personas que dicen tal vez sea verdad pero no creo que yo necesite ser bautizado porque cuando era bebé ya lo hicieron y creo que eso es suficiente no lo está vive en rebeldía contra dios todopoderoso quizás alguien diga bueno acaso pretende decirme que no iré al cielo si no he sido bautizado yo no diría eso se aceptó genuinamente a Cristo como su salvador personal y entendió lo que hacía y fue salvo por la gracia de Dios nunca cuestionaría si va o no al cielo pero le digo algo todos esos años en los que se negó a bautizarse vivió en desobediencia a Dios todopoderoso veamos ahora el Espíritu Santo el Espíritu Santo está ligado al bautismo porque recuerden cuando Jesús fue bautizado dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo sobre él esta nueva creación esta nueva naturaleza es impulsada motivada por el Espíritu Santo porque el que se une al Señor muere su naturaleza antigua pero hay un nuevo nacimiento y nuestro Espíritu se hace uno con el Espíritu Santo con el Espíritu de Dios y somos un Espíritu con Dios después de que Jesús se levantó de los muertos se les apareció a sus discípulos por 40 días luego cuando todos se congregaron juntos con él en la cúspide de una montaña él Jesús fue llevado al cielo delante de sus ojos eso nos lo cuenta Hechos capítulo 1 del versículo 1 al 11 no obstante antes de que se fuera Jesús les dejó a sus seguidores una promesa muy especial y maravillosa en Juan capítulo 14 versículos 16 al 18 y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros no dejaré huérfanos vendré a vosotros y también en Juan capítulo 16 versículos del 5 al 7 pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros más si me fuere os lo enviaré jesús no nos ha dejado solos en el mundo él nos ha enviado el espíritu santo pero quién es el espíritu santo primero que nada el espíritu santo es dios lo primero que debemos entender acerca del espíritu santo es que él es en realidad dios esto nos lo demuestra hechos capítulo 5 de los versículos 3 al 4 y segunda de corintios 3 17 y dijo pedro ananías por qué llenó satanás tu corazón para que mintieses al espíritu santo y sustrajeses del precio de la heredad reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder por qué pusiste esto en tu corazón no has mentido a los hombres sino a dios dios ha escogido expresarse a sí mismo como padre hacia la humanidad como hijo y como el espíritu santo estos son la expresión de tres personalidades diferentes y con todo las tres son una muchos les cuesta entender esto agustín de hipona de quienes hablaba hace un rato dios él es considerado el padre de la teología moderna porque él fue el primero en organizar la biblia por temas la justificación la gracia la sangre de cristo la redención la expiación y cuando llegó a este tema de la divinidad de la trinidad de quién es dios cómo es dios se encontró con que el padre es dios con que el hijo jesús es dios y con que el espíritu santo es dios y él en uno de sus libros escribe que no lo podía entender que era algo que iba más allá de su razonamiento y de su lógica y estuvo pensando meditando batallando acerca de esto para poder entenderlo él se iba a caminar desde la madrugada en la playa y mientras pues caminaba oraba meditaba hablaba con dios y luego cuando empezó a amanecer vio a lo lejos a un niño que afanosamente corría con una cubeta desde la arena corría hacia donde rompen las olas del mar recogía agua y la llevaba otra vez a donde estaba la playa la arena y echaba esa agua allí y luego corría otra vez pero estaba afanadísimo estaba ahora sí bien concentrado en hacer eso y él se fue acercando y observaba como el niño pero con mucho entusiasmo agarraba la cubeta y corría tomaba agua regresaba y la echaba y se dio cuenta que había un hoyo como que había pues pues cavado un hoyo el niño en la playa y estaba echando el agua en ese hoyo y cuando se paró enfrente de él el niño pasó y ni siquiera notó que él estaba ahí porque estaba muy afanado y muy concentrado en recoger agua del mar y echarla en el hoyo que estaba ahí entonces en una de esas que pasó le dijo niño que haces y el niño se volteó y le dijo voy a echar toda esa agua que está allá en ese hoyito que hice allí y le dijo Agustín hijo eso es imposible y entonces el niño dice que resplandeció se volvió como un ser de luz y lo miró fijamente a los ojos y le dijo así de imposible es que tú con una mente finita quieras entenderme a mí que soy infinito y el niño desapareció de su vista y él entendió que era Dios mostrándole nuestra mente no alcanza a comprender Jesús le dijo a Nicodemo si les he hablado cosas terrenales y no creen cómo creerán si les hablase de las celestiales y esto es algo que podemos demostrar hasta la saciedad el padre es Dios Jesús es Dios el Espíritu Santo es Dios eso se puede corroborar y comprobar con la escritura y hay que tener mucho cuidado porque todas las sectas falsas todas las sectas falsas o niegan la divinidad de Jesús o niegan la divinidad del Espíritu Santo no son tres dioses es un solo Dios porque hay un solo Dios oye Israel nuestro Dios el Señor nuestro Dios uno es Dios es uno hay un solo Dios pero ese Dios se ha manifestado como Padre como Hijo y como Espíritu Santo y el ejemplo que yo le doy a mis hijos es el del huevo un huevo es un huevo pero si yo parto ese huevo y pongo la yema por un lado la clara por otra y la cáscara por otra les digo ¿cuántos huevos hay aquí? me dicen uno no pero aquí hay tres recipientes uno tiene la yema otro tiene la clara y el otro tiene la cáscara me dicen si pero es uno que está dividido en tres pero es uno lo mismo sucede con el agua el agua puede estar en estado sólido en estado líquido y en estado gaseoso no se parecen en nada el estado sólido líquido y gaseoso pero son la misma agua no son tres aguas y por cierto el agua viola todas las leyes de la naturaleza de la ciencia no se sujeta a las leyes de la química porque Dios creó el agua y la escritura dice que todo lo que fue creado manifiesta su divinidad porque Jesús es Dios el Espíritu Santo es Dios ahora veamos el don del Espíritu Santo el don del Espíritu Santo es el regalo de Dios para cada creyente cuando una persona cree en Jesús y recibe la salvación que él ofrece el Espíritu Santo viene a vivir dentro del corazón del creyente desde donde le imparte la vida espiritual esto está en Hechos capítulo 2 versículos 38 al 39 el Espíritu Santo es un regalo Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios le amare nos lo dice también Juan 7 37 al 39 veamos ahora la obra del Espíritu Santo la obra del Espíritu Santo podemos claramente verla en dos partes la primera es en la vida personal del creyente el Espíritu ministra personalmente al creyente miren el Espíritu nos da testimonio de nuestra relación con Dios Romanos 8 16 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios el Espíritu Santo nos enseña Juan 14 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho el Espíritu Santo nos guía Romanos 8 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios el Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios Gálatas 5 16 digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne el Espíritu Santo nos ayuda en la oración Romanos 8 26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y el Espíritu Santo confiere vida a nuestros cuerpos Romanos 8 11 y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros y lo segundo es la obra del Espíritu Santo en el creyente para el servicio además de darle al creyente el Espíritu para que more en su vida Dios también desea llenar y bautizar al creyente con el Espíritu a fin de dotar su vida con poder para servir y glorificar a Dios en el mundo el Espíritu Santo otorga poder y valor para dar testimonio de hecho el propósito principal para el cual el Espíritu Santo vino a la tierra y nos fue dado como un regalo está manifestado en Hechos capítulo 1 versículo 8 y en Hechos 2 del 14 al 40 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra el Espíritu Santo también introduce el reino sobrenatural porque hay dones sobrenaturales que el Espíritu Santo reparte a cada quien como el quiere tal y como está expresado en Primera de Corintios 12 del 4 al 10 y también en Hechos 2 4 10 46 y 19 6 ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de Espíritus a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas bueno toda mi vida crecí en la iglesia y de pequeño me enseñaron que los días de los milagros habían pasado pero recibí un poderoso bautismo en el Espíritu Santo estando en la universidad y eso cambió mi vida y descubrí que el poder de Dios aún está disponible para el pueblo de Dios hoy y como dice un viejo dicho los dones de sanidad siempre han sido el llamado a cenar para los perdidos en otras palabras tiempo atrás alguien tocaba una campana y todos los obreros sabían que significaba ahora para ir a comer y así la sanidad aún es esa campana para los perdidos y cuando esos dones de sanidad se manifiestan personas vienen a recibir el poder sanador de Dios y podemos hacer que vengan a recibir el poder sanador muchas veces los perdidos también quieren recibir al sanador sabes y es todo el paquete sanidad física para el cuerpo que es la restauración a una condición sana del cuerpo después de una enfermedad o herida o a una condición del cuerpo que previamente lo detenía y vuelve a estar normal y sano y los dones de sanidad son muy muy poderosos siempre oraba por los enfermos pero oraba con una oración de fe no había unción tangible ni había manifestación de los dones del espíritu pero veía a las personas sanar solo por orar con fe ellos conectaban su fe a la mía y entonces la sanidad se presentaba pero los dones de sanidad son muy poderosos es cuando el espíritu santo obra a través de ti con una unción tremenda y ese don vino sobre mí un día cuando estaba en el área de Dallas Texas y ese don vino a mí cayó sobre mí sentí que ponían una manta sobre mis hombros y dije señor ¿qué es esto? él dijo desde hoy en adelante vas a operar en los dones de sanidad y una sanidad tremenda se presentó ese mismo día una prueba tangible de que Dios me había dado algo que nunca había tenido jamás dime la primera cosa que pasó en ese mismo día bueno estaba en Texas ese día y me quedé en la casa de mi hermano mi hija entró corriendo a la casa llorando y gritando fuerte de hecho y dijo papi están sobre mis piernas miré sus piernas no había nada ahí pero ella se acababa de quitar las hormigas rojas aún sentía su presencia la habían picado en las piernas tenía 28 ronchas que habían brotado en sus piernas las conté y esas ronchas rojas comenzaron a brotar en sus piernas puse mis manos sobre sus piernas y dije en el nombre de Jesús váyanse y todas las ronchas desaparecieron al instante se le quitó el dolor ella se levantó salió de nuevo y comenzó a jugar ¿te impresionó cuando pasó? me impresionó porque dije señor nunca había visto que pasara esto y antes de eso ministraba en el don de la profecía ministré en otros dones pero nunca había tenido el don de la sanidad eso era algo nuevo así que pensé quiero probarlo voy a ir a la siguiente reunión y voy a orar por los enfermos en la siguiente reunión a la que fui avancé en la fila y oré por las personas imponía manos sobre ellos y una mujer joven en la fila tenía 16 años había usado un aparato en la espalda toda su vida es más le habían pedido a los doctores que usara ese aparato 22 horas de las 24 tenía una escoliosis severa en la columna y oré por ella y supe que el señor la había tocado sabía que Dios la tocó volvió a su asiento pero caminó a su asiento se veía tan normal y y me fui al día siguiente para ir a otra reunión pero el pastor me llamó dos días después me dijo Steven cuando ella despertó a la mañana siguiente se paró de la cama y su espalda estaba completamente sana y ese mismo día tenía una cita con el doctor fue con el doctor para gran sorpresa del doctor verificó la sanidad y dijo ¿qué le pasó a tu espalda? ella dijo el señor Jesús sanó mi espalda y fue una sanidad dramática bueno el apóstol Pablo dijo que no quería que fuéramos ignorantes de los dones espirituales y lo que ignorante significa es desinformado o mal informado y yo descubrí que entre mejor entendamos los dones los desatamos en un sentido que sabemos exactamente qué son y se presentan y comienzan a manifestarse más fácilmente cuando tenemos una comprensión adecuada de lo que son y cómo operan después de eso el proceso es muy fácil después lo único que debes hacer es dar el paso de fe porque ellos se manifestarán el don de fe es muy poderoso y si debemos entender que los nueve dones mencionados en primera de Corintios capítulo 12 son sobrenaturales no podemos sacarlos y tratar de explicarlos como simples dones todos están en un nivel sobrenatural y cuando los tenemos en el lugar donde Dios los asignó entonces vemos el poder que viene con ellos y que se presenta y edifica al cuerpo de Cristo y alcanzamos y tocamos a los perdidos el don de la fe no es fe ordinaria es decir no es como creer que Jonás fue tragado por un gran pez y luego tres días después fue a ministrar a Nínive es una fe sobrenatural que viene sobre ti y no se queda para siempre puede venir y estar ahí tres minutos pueden ser tres días o tres horas con poder háblame de la persona que tenía un problema con los pies bueno yo tenía ese don de fe que vino sobre mí una vez que ministraba a los enfermos y pregunté ¿alguien necesita un milagro? y había un joven tenía 17 años y sus pies eran tan planos como una tortilla no tenía arcos en los pies y su madre dijo podría orar por sus arcos y dije sí y tal fe vino sobre mí que dije quítate los zapatos quítate los calcetines y todos los que nunca han visto un milagro vengan a ver cuando ore por él no cierren los ojos dejen los ojos abiertos y verán arcos formarse en sus pies un segundo y que si no pasaba sabías que el nivel de fe de todo el grupo haría sí si no iba a pasar estaba en graves problemas seguro pero cuando ese don llega lo sabías lo sabías elimina la duda no hay duda no hay temor sabes que Dios va a hacerlo de acuerdo las personas te ven tomar sus pies planos como tortilla ¿qué pasó? tomé su tomé su pie derecho sí bien recuerdo y lo tomé en mi mano y antes de que pudiera orar en el nombre de Jesús se formó un arco frente a todo el mundo ni siquiera había hecho toda la oración y el arco se hizo y había un arco perfecto en su pie tomé el otro y comencé a orar en el nombre de Jesús y ahí estaba el arco se formó completamente en su pie se paró y recibí el testimonio escrito de su madre de ese enorme milagro que pasó en sus pies y ahora sus pies son normales eso no solo es sanidad es un milagro y la razón por la que pasó fue porque el don especial de fe vino sobre mí si las personas quieren moverse en los dones de sanidad y hacer milagros tienen que pasar por la puerta de la fe especial los dones de poder el más grande es el don de la fe especial a veces lo llamo super fe porque viene sobre ti y te sientes super man y es el poder de Dios para hacer lo que fuiste llamado a ser llevarlo a cabo con audacia de todos los dones Sid solía verlos y sentía que comenzaba a entender algunos de los dones y veía el discernimiento de espíritus y un día bajé mi biblia y dije señor no tengo la menor idea de qué es este don podrías ayudarme a entenderlo para que pueda comenzar a llegar a mi vida muchas personas lo llaman a veces el don del discernimiento pero el discernimiento no es necesariamente un don todos debemos tener un buen discernimiento todos debemos poder tener lo que llamamos un buen sentido común pero esto es algo diferente es discernimiento de espíritus podemos discernir los espíritus malos y podemos discernir los espíritus angelicales puede ser discernir la esfera de Dios y su gloria o puede ser discernir la esfera del mundo satánico pero el discernimiento de espíritus es cuando los sentidos están abiertos y Dios puede abrirlos y venir en diferentes facetas Dios quiere que tengamos los dones espirituales muchos dicen si el Señor quiere que los tenga me los va a dar a mí pero en griego está implícito que debemos buscarlos si Dios quiere que los tengamos pero debemos buscarlos y cuando buscamos a Dios y ve que realmente queremos esos dones de su espíritu Él los libera en nuestras vidas y la iglesia será edificada y muchas personas serán bendecidas y sabes específicamente dice que debemos buscar la profecía la profecía es un gran don porque la profecía de los nueve dones creo es el don más fácil que puedes tener y usar en tu vida es tan fácil profetizar cuando es un don simple de profecía es para exhortar edificar o consolar o incluso los niveles profundos de profecía que comienzan a ver más profundo en el corazón de la persona el don de profecía es tan fácil de operar lo único que debes hacer es tomar un paso de fe ahora cuando estos dones operan no podemos elegir o decirle al Espíritu Santo cómo manifestarlos es como Él quiere así vendrán Él va a hacerlo para nuestro beneficio Pablo dijo que estos dones son para nuestro beneficio no para que fracasemos o fallezcamos ellos nos ponen en victoria el Espíritu Santo también testifica que Jesús vive en Hechos capítulo 5 versículo 30 al 32 y en el capítulo 4 versículos 31 al 33 el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen el Espíritu Santo trae un entendimiento refrescante de la palabra de Dios tal y como nos lo dice la escritura en 1 Corintios 2 9 y 10 y en Juan 16 13 antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios el Espíritu Santo llena nuestro Espíritu de adoración verdadera para Dios porque Dios está buscando verdaderos adoradores Efesios 5 del 18 al 20 y también nos lo reafirma Jesús en Juan 4 No os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo El Espíritu Santo glorifica a Jesús el Espíritu Santo no vino a glorificarse a sí mismo a testificar de sí mismo el Espíritu Santo vino a testificar de Jesús a glorificar a Jesús a hacer que Jesús sea el centro no Él el Espíritu Santo no quiere la atención sobre Él quiere la atención sobre Jesús tal y como nos lo dice Jesús en Juan 16 del 13 al 15 y en Juan 15 al 26 Pero cuando venga el Espíritu de verdad el cual os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber entonces de aquí surge ya tenemos el Espíritu Santo desde el momento en que creemos en Jesús tenemos el Espíritu Santo pero el tener el Espíritu Santo no significa que estamos llenos del Espíritu Santo y para ser llenos del Espíritu Santo entonces tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo es la primer manifestación que estamos llenos del Espíritu Santo como ser bautizado con el Espíritu Santo Dios quiere que su Santo Espíritu quien vive en nosotros debido a que creemos en Jesús nos llene hasta rebosar de poder a fin de que podamos rendirle un buen servicio como nos lo dice Efesios 5 18 es imposible servir a Dios si no somos investidos si no somos llenos empoderados habilitados capacitados por el Espíritu Santo como ser bautizado con el Espíritu Santo pues bueno primer paso es un don prometido por Dios así que pídalo conforme nos lo dice Lucas 11 13 pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan una vez que lo pide el segundo paso es comience a alabar a Dios a medida que reciben fe como nos lo dijo Jesús en Lucas 24 52 y 53 ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios amén comience a alabar a Dios dígale que lo ama dígale que es lo máximo para usted empiece a expresar palabras de alabanza de gratitud a Dios y el tercer paso significa que usted puede hablar con una lengua sobrenatural Hechos capítulo 19 versículo 6 Marcos 16 17 Hechos 2 4 Hechos 10 45 al 46 y 1 Corintios 14 nos muestran que podemos hablar una lengua sobrenatural una lengua extraña podemos hablar en otras lenguas y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban hay de acuerdo con lo que enseña el libro de los Hechos siete manifestaciones diferentes del bautismo en el Espíritu Santo una de las más comunes es el hablar en otras lenguas pero también podemos adorar a Dios como resultado testificar consagrarnos servir amar a nuestros semejantes pero el bautismo en el Espíritu Santo es algo que está al alcance de todos y lo único que tenemos que hacer es pedirlo y esperar y entonces la manifestación de Dios se va a ver la manifestación de Dios va a ser algo visible instrucciones a continuación vienen las cuatro acciones de amor del discípulo aplica memoriza ora resuelve si una enseñanza no se pone en práctica es infructuosa y no lleva fruto en quien la recibe si ya realizaste estas cuatro acciones de amor termina el video aquí posiblemente ya resolviste el formulario y este video únicamente es de repaso para afirmar lo que ya aprendiste lo que ya leíste es importante reafirmar las enseñanzas que hemos recibido pero si aún no las realizas si no has hecho el formulario si no lo has completado continúa con el video para realizar estas cuatro acciones de amor del discípulo en la descripción de este video se encuentra el enlace al formulario si prefieres hacerlo de esa manera pero si aún no lo haces o prefieres hacerlo aquí con este video entonces vas a necesitar un cuaderno o una hoja en donde escribas una pluma o un lápiz entonces pausa el video hasta que los tengas listos si no los tienes puedes regresar para completar la lección reproduce el video cuando ya tengas con qué y dónde escribir aplica a cada persona que invitaste a tomar el curso bíblico contigo hayan aceptado o no diles que te gustaría orar por ellos y pídeles que te den sus peticiones de oración escribe cuando empezarás a llamar a cada uno para pedirles sus peticiones y empezar a orar por ellos pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea memoriza hechos 2 38 aplica las acciones escudo pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del espíritu santo pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea ahora transcribe la siguiente oración y agrega algo personal padre debido a lo que el bautismo en agua representa decido ser bautizado en agua y compartir esta verdad con otros y te doy gracias por el don del espíritu santo en mi vida tomo hoy la decisión de responder a la dirección e impulsos del espíritu determino aprender a escuchar la voz del espíritu en mi corazón escojo estar lleno del espíritu ahora abro mi espíritu para ser lleno del espíritu amén pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea resuelve 1 escribiste cuando empezarás a llamar a cada uno para pedirle sus peticiones de oración a sí b no 2 aplicaste las acciones escudo con hechos 2 38 a sí b no 3 escribiste la oración y agregaste algo personal a sí b no selecciona la opción correcta de acuerdo a lo aprendido en la lección aun cuando en algunas preguntas todas las opciones son correctas selecciona la correcta con base a la lección 4 que les ordenó Jesús a todos los que creían en él a que se arrepintieran b que escudriñaran las escrituras c que se amaran unos a otros d que se bautizaran 5 que significa el ser bautizado a ser salpicado b ser bañado c ser totalmente sumergido d ser rociado 6 ¿cuáles son las cuatro etapas que se representan en el bautismo? a arrepentimiento fe creer entrega b arrepentimiento fe gracia salvación c muerte sepultura resurrección aparición d muerte sepultura vida nueva ascensión 7 ¿qué es el bautismo en agua? a nuestro servicio funeral y resurrección a una nueva vida b nuestra muerte y resurrección a una nueva vida c nuestra salvación y resurrección d nuestro servicio funeral y sepultura 8 ¿cuáles son las dos razas que existen? a el primer Adán y el último Adán b el primer Adán y el nuevo Adán c el primer Adán y el nuevo Jesús d el viejo hombre y el nuevo hombre 9 ¿quién fue el último Adán? a Juan el Bautista b Elías c Jeremías d Jesús 10 ¿qué debemos entender acerca del Espíritu Santo? a que Él es en realidad Dios b que Él es poderoso c que Él es nuestro ayudador d que Él es consolador 11 ¿qué es el Espíritu Santo para cada creyente? a el don de Dios b la recompensa de Dios c el galardón de Dios d el fruto de nuestro esfuerzo 12 ¿por qué Dios desea llenar y bautizar al creyente con el Espíritu Santo? a a a a fin de darle dones sobrenaturales b a fin de hacerle sentir su presencia c a fin de dotar su vida con amor d a fin de dotar su vida con poder 13 ¿cómo puede una persona recibir el Espíritu Santo? a a pidiéndolo y esperando b pidiéndolo y creyéndolo c pidiéndolo, orando y declarando d pidiéndolo, alabando y hablando al terminar el video con las cuatro acciones de amor del discípulo aplica memoriza hora resuelve envía tus respuestas por whatsapp a quien te envió este enlace escribe tu nombre y a continuación solamente las letras de tus respuestas por ejemplo 1A 2A 3B 4A 5B 6D etc conforme a lo que respondiste cuando contestaste cada una de las preguntas de las cuatro acciones de amor del discípulo o envíalo por email al correo cursosaudiovisualesfe arroba gmail.com envía la misma información y recibirás tu evaluación por el mismo medio si estás tomando este curso de manera presencial en un video entonces entrega la hoja al instructor y si lo estás tomando en línea tómale foto a tu hoja y envíasela al instructor como él te lo indique mi te lo indique en un video encontré Gracias.